¡Suscríbete al canal! Creo que no se encuentra directamente a través de los repositorios de extensiones de Sublime, pero lo buscáis, os lo bajáis y lo instaláis manualmente, que no cuesta nada. Vale, más cosas. He tenido una consulta de personas que intentaban cambiar colores en pantalla y no se cambiaban. Y se debía a que la persona estaba siguiendo lo que estábamos haciendo en el curso de ensamblador, primero de código máquina y ensamblador. En el curso de código máquina y ensamblador se enseña primero código máquina, forma directa, y luego se enseña para las cosas más sencillas a utilizar las funciones del firmware para hacernos el trabajo. Pero claro, el problema está aquí. Y cuando empezamos nuestros juegos, lo primero que hacemos es esto. Disable firmware. Desde el momento en que yo deshabilito el firmware, si hago llamadas al firmware, no van a funcionar. Pero no está funcionando, lo he deshabilitado. Así es que, si luego uno intenta hacer cambios de colores, cambios de formas de la pantalla, cambios de la paleta, de lo que sea, llamando a funciones del firmware, no van. Porque lo hemos deshabilitado, tenerlo en cuenta. Pero claro, ¿entonces cómo lo hago? Fácil, están las funciones de CPC Telera. Hemos deshabilitado el firmware por una razón. Porque el firmware es una especie de sistema operativo, está diseñado para funcionar en genérico y ser compatible con Amstatt, para comprobar errores, para muchas cosas que lo hacen lento y pesado. Si queremos hacer juegos que sean rápidos y funcionen bien, tenemos que hacer las cosas a mano. Ya os lo expliqué, las funciones de CPC Telera no tienen ningún tipo de comprobación, nunca, sobre los datos que le pasamos. Si le pasamos datos incorrectos, harán que el sistema pete, probablemente. Pero claro, eso es a costa de ganar velocidad. Las funciones del firmware, si le pasamos datos incorrectos, nos dan errores. Pero eso os a costa de perder velocidad porque hay que estar comprobando si los datos son correctos. ¿Vale? Más cosas. Esto con respecto a dudas. Tengo por aquí... Un consejo importante con los códigos que me habéis enviado y lo que he notado. Tenéis una costumbre... Que digo yo que es habitual. De resolver los problemas mediante el método de prueba y error. Alguno dice no. Sí. Yo también la tengo. Pero el método de prueba y error requiere que lo uséis bien. Y me explico. El uso de prueba y error se puede hacer de dos maneras. Yo puedo tener algo que no funciona y me dedico a cambiar los parámetros hasta que funcione sin entender por qué funciona o no funciona. Solo pruebo tres o cuatro cosas y cuando funciona digo, pues es así, ya está. Si hago esto, está mal. Porque ya me habéis oído decir en el curso y en muchas cosas que de lo que se trata es de dominar. Y dominar es entender. Si yo no entiendo, no estoy dominando. El método de prueba y error puede ser muy útil para entender. Yo me enfrento a algo que hace cosas distintas a lo que yo creo que debería hacer. Entonces primero debería asegurarme de que estoy haciendo lo que debería. Leer la documentación, mirar, tratar de entender lo que estoy haciendo. Y si aún así no entiendo cosas, entonces puedo empezar a probar, pero no con la finalidad de que funcione, sino con la finalidad de entender. Y entender significa, si yo le estoy poniendo esto y hace tal cosa, si le pusiera esto haría esta otra. Y si le pongo esto, funcionaría de esta manera. Y si le pongo este parámetro, me va a hacer esto otro. Y de lo que estoy haciendo es probar, pero no con la intención de hacer que funcione, sino de deducir cómo funciona. Porque cuando yo deduzca cómo algo funciona, entonces ya estaré preparado para usarlo como yo quiera. No se trata de hacerlo funcionar, se trata de entenderlo. Ese es el mejor consejo que os puedo dar. No probéis para hacer funcionar, probad para entender cómo funciona. Y después usad las cosas, una vez las entendéis, como vosotros realmente queréis que sean. ¿Vale? Esto, por ahí. Antes de empezar tenía yo algo que vimos la semana pasada. Lo voy a abrir. El juego de la semana pasada estaba aquí. Os acordaréis aquí en el Entity Manager que tuvimos un problema, ¿verdad? Os acordáis que yo aquí antes de hacer todo esto, de las entidades y de tal, con el DS que tenemos aquí, llegó un momento en el que no nos salían los bytes. En el binario. Vale. Bueno, pues aquí hubo un detallito para que os fijéis. Lo importante que es entender, claro, yo cuando estaba aquí en directo probé un par de cosas, pero tampoco podía estar al detalle porque no podemos pasarnos horas para buscar algún error. Después, a raíz de un comentario en YouTube que lo hizo Joaquín Ferrero, hay un detallito que se nos había pasado con el tema de los ceros. La instrucción DS realmente es para reservar espacio, no necesariamente para meter ceros. Me sobra con que el espacio esté ahí. Si quiero ceros uso de Bs, uso de Ws, meto ceros o meto otro valor, el que yo quiera, pero con DS yo reservo espacio. Ocurre que si este espacio está al principio del ejecutable, yo cuando compilo todo, ensambro y demás, le he dicho que quiero que este ejecutable, el binario, se cargue en la posición 4000 de memoria. Si yo quiero cargar un ejecutable en la posición 4000 de memoria y lo primero que hay en la memoria es espacio que yo quiero tener reservado para mí, tengo dos opciones, puedo rellenar con ceros o con cualquier otro valor para que cuando el programa runcomillas del Bsic coja uno a uno los bytes y los ponga en 4000, 4001, 4002, me ponga ceros y ya sé que yo ahí podré escribir o hay otra opción, que es lo que estaba haciendo el ensamblador y no nos dábamos cuenta porque estaba funcionando bien, no era un bug. Lo que estaba haciendo el ensamblador es que cuando compilamos esto, lo ensamblamos, a ver si lo ensamblo, si os fijáis, aquí, veréis lo que está haciendo con la explicación que os acabo de dar ahora. Yo le he dicho que quiero que mi binario cargue en la posición 4000 de memoria, pero ¿qué pone ahí? Que empieza en la 400015. Sin embargo, si venimos aquí como yo hacía la semana pasada, en la carpeta OVJ, puedo abrir el game map que me dice dónde están ubicados los símbolos y me dice que en la posición 4000 está EntityArray y en la 4015 está NumEntities. Sin embargo, aquí dice que el binario empieza en 4015, no en 4000. ¿Qué es lo que está haciendo el ensamblador? ¿Él? Una forma fácil de reservar el espacio que está al inicio es simplemente no hacer nada con él. Cargo un poco más adelante y ese espacio yo no lo estoy ocupando, por tanto está desocupado. Habrán los bytes que hay ahí en memoria, los que quieran haber. Yo empiezo a cargar los bytes míos en 4015 y por tanto los que van de 4000 a 4015, como no los toco, pues da igual, pueden haber ceros, pueden haber FFs, pueden haber lo que sea. Yo ya los usaré luego para escribir ahí porque EntityArray va a estar ahí. Cuando alguien referencia EntityArray, referencia la posición 4000 y puede escribir ahí porque he utilizado, como decía antes, la instrucción DS y la instrucción DS, esta de aquí, le está diciendo que yo aquí quiero este espacio reservado. No que lo quiero lleno de ceros, sino que simplemente como está reservado, pues hombre, no me escribas código ahí del que generas, no me escribas otros datos ahí, sino que deja el espacio de las entidades que son 21 bytes. Y es lo que le ha hecho. Carga el binario 21 bytes más adelante, en 4015. La semana pasada yo estaba confundido porque venía a mirar el binario, que el binario está aquí y en el binario no aparecen los ceros. ¿Hasta qué? Hasta que le puse una instrucción delante y al ponerle una instrucción delante, como era un C9, ya no tenía más remedio que poner el C9 y para poner cualquier cosa más adelante, tengo que meter ceros porque el C9 y los ceros se cargan en memoria. Si no cargo ceros, lo siguiente que meta está a continuación, en la 4001. Entonces en el momento en que meto un byte, ya necesito meter los ceros para poder reservar el espacio. Pero como no meto ningún byte, ahí reservar el espacio puede ser meter esos valores directamente en 4015, que es lo que estaba haciendo. Así es que la semana pasada no estaba fallando el ensamblador, sino que no nos habíamos fijado, y particularmente no me había fijado yo, en el detalle a la hora de ensamblar este de aquí. Esto es fe de ratas, para que quede claro.